Por segunda vez se enfrentan cuadras amigos rivales Colorado contra Texas, boy gato boy comandante Los verdes se nos acuestan Los verdes se nos acuestan en la vida Lalo, el morro y el caritas Con su fuete su fiel arma Muy puntuales a su cita Guerreros de mil batallas Ya sentían la adrenalina ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Un sesgo Los cajones dispararon Y el morro brinco de nadó Para sacudirse al gato Cinco segundos bastaron Muchos brincaron de gusto Y otros quedaron callados Viva el nuevo comandante Allá nos vemos en Yuma Por ahí varios complicantes Se creen buenos de pesuñas La moneda está en el...